Nutrición Imperfecta, episodio 8. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo el placer de charlar un ratito con Ainara. Ainara, bienvenida. Hola. Bueno, muchísimas gracias por dedicar un ratito y sobre todo tus conocimientos a pasarte por aquí por mi podcast. Y, bueno, antes de empezar y de hablar del estreñimiento, que es el tema que vamos a hablar hoy, preséntate un poco, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues yo encantada de participar en todo esto. Yo soy Ainara, soy fisioterapeuta con la especialidad en obstetriz y uroginecología. Trabajo en el campo de la mujer desde hace más de 15 años y acompaño un poco, aunque la especialidad está más orientada en lo que es el embarazo postparto y todo lo que tiene que ver con nuestro aparato del sistema excretor, en este caso urológico y ginecológico, pues acompaño a la mujer un poco en todos los periodos de su vida, tanto desde el inicio, si quieres, con las menstruaciones y todo ese cuerpo que va cambiando con todas esas ovulaciones, hasta en su embarazo, como en los postpartos inmediatos, la menopausia y un poco voy trabajando en el campo de la mujer, ¿vale? En el cuerpo y en toda la patología que deriva por el hecho de ser mujer. Perfecto, muy bien. Bueno, como os he dicho, vamos a hablar un poquito sobre el estreñimiento y, bueno, simplemente poner en contexto que es un problema que sufre mucha gente y, en especial, muchas mujeres. Y como, bueno, como has ido diciendo, que acompañas a las mujeres en diferentes etapas, vamos a ir viendo cómo influye, cómo varía este estreñimiento y cómo se ve afectado según todas esas etapas, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces enfocamos mal el tratamiento del estreñimiento y pensamos que es algo normal cuando se puede mejorar. Así que antes, bueno, para empezar, vamos a ver qué es el estreñimiento, o qué consideras tú que es tener estreñimiento. Pues, bueno, al final en el estreñimiento tenemos, si nos vamos a dependiendo a qué profesional, como bien has dicho, porque al final nos apoyamos en intentar que un profesional nos solucione el problema que tenemos en el estreñimiento. Entonces, como dices, bueno, es el aparato digestivo, voy al coloprotólogo, está el endocrino, nutricionista. Bueno, podemos ir apoyándonos, pues, viendo solo el sistema que es de digestión como tal, ¿no? Pero al final nunca tenemos que tener un concepto individual de cada estructura en nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo es todo uno y todo va a influir a nivel de ese sistema digestivo en este caso, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, como bien has dicho, casi, casi nos llevamos la palma con el tema de lo del estreñimiento. ¿Por qué puede llegar a ser eso? Primero, porque nuestro cuerpo, obviamente, en comparación con los hombres en este caso, tenemos diferentes estructuras a nivel de esa pelvis, ¿no? Una de las grandes tenemos ese conducto de la vagina con ese útero, que siempre va a ser un componente que nos va a generar presión, más hiperpresión sobre la zona de la salida del recto, ¿no? Y está apoyado sobre, esa vejiga está apoyada sobre una estructura que es el útero o la vagina y eso todo está apoyado también sobre la zona del recto, ¿no? Ya de por sí, eso, el hecho de tener ese útero y esa vagina va a hacer que tengamos más presión en este caso. Y la salida de nuestro recto, por cómo está establecida nuestra pelvis y nuestro periné, se apoya de tal manera en que nuestra propia evacuación de heces es más complicada. Entonces, tendemos a tener más estreñimiento. También el hecho del abdomen, si hay más presión, si, por ejemplo, estamos hablando del momento de la menstruación, ¿no? Primeras reglas o esos ovarios que ya participan en que ese endometrio se inflame, que tenga más o menos presión, genera más presión sobre la zona del recto. Entonces, ¿qué es lo que puede ser lo que nosotros o nuestro campo tendemos como normal de ir al baño? Pues, fíjate, podemos estar hablando que cada vez que hacemos una ingesta alimentaria deberíamos de tener una evacuación, ¿vale? O sea, que dos, tres veces al día o ya si nos vamos a los cuatro es como sería un poquito, porque no hacemos cuatro comidas, porque una puede ser dentro de la alimentación, tener muy poquito, sabes, entrar al hídrico o tal, y entonces no es lo mismo. Pero por lo menos las tres comidas diarias sí que tendríamos que tener una evacuación. No tiene por qué ser de la misma cantidad, es decir, igual en la de la mañana va a ser una evacuación mucho más importante porque hemos tenido mucho más tiempo ese digestivo a nivel de la noche haciendo como esa digestión y arrastra un poco lo que llevaría desde el mediodía de lo que va reabsorbiendo, pero de tres veces al día sería lo más normal. ¿Qué estamos dando? Si nos vamos a nivel médico te dicen de dos, tres días sin ir al baño no lo consideramos de estreñimiento. Exacto, es lo que yo siempre he sabido. Claro, pero sí que hay un atasco, ¿no? Porque sí que no estoy andando al baño y tú estás comiendo igual. Todo eso que estás comiendo, yo siempre les pongo el ejemplo a las pacientes, es decir, imagínate que no sacas la basura. En casas en las que pues cocinamos, ta, 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 ¿cuánta basura podemos llegar a generar? Pues bastante, entonces sin ir tres, cuatro días a echar la basura, ostras, tendríamos la cocina, deberíamos tener una cocina grande porque estaríamos con un montón de bolsas que se nos habrían acumulado de mierda en este caso, que es literalmente también... Claro, tal cual. Además, cuanto más tiempo esté en las heces, en lo que es el intestino, más se va reabsorbiendo ese agua y más dificultad hay a la hora de expulsarla. Eso es, más seca se queda, más problemas para que el esfínter anal pues tenga esa dilatación que tenemos para expulsarlo, más problemas al ser más seco que generamos que tener que hacer una hiperpresión, porque esto es una de las cosas que en consulta siempre digo, para hacer de vientre no hace falta empujar. El concepto de cagar empujando, para en este caso las mujeres con el estero pélvico y nuestra vagina que es un agujero al final, es de lo peor que podemos hacer. ¿Puede afectar en algo en la vagina por apretar a la hora de ir al baño? Claro, afecta a que toda la pelvis menor está haciendo una hiperpresión abdominal sobre la zona y podemos llegar a tener un periné que está abajo recibiendo todo el peso que no sabe cómo equilibrarse porque está generando mucha presión. De hecho, de las mayorías de las patologías que al final lo que terminamos viendo nosotras en consulta es patología, ¿no? Porque terminan yendo a tu consulta cuando tienen un problema. Que yo siempre digo, intentar venir cuando no lo tenéis, porque es más fácil. Porque vamos a prevenir el poderlo tener, ¿no? Mucho de lo que... Que la prevención no está a largo del día. No está a largo del día. Mucho de lo que podríamos mejorar toda nuestra patología de suelo pélvico vendría dado de... O sea, viene... Mucha de la problemática viene por el estreñimiento. O sea, hay muchísimas mujeres que se hacen una valoración de suelo pélvico porque, por ejemplo, les han venido diciendo que tienen, después de haber dado a luz, un pequeño prolapso del cuello del útero, un cele, una hipotonía de suelo pélvico, una incontinencia urinaria... Y lo primero que valoramos nosotras es que dices, madre mía, si es que tiene el recto totalmente... O sea, todo lo que es la ampolla rectal totalmente llena de heces invadiendo el canal posterior de la vagina y con una no muy buena evacuación a nivel de esa zona. Y luego, el propio aparato digestivo. Yo siempre hago la valoración desde el abdomen. Los gases son un problemón. O sea, los gases en las mujeres, no sé si la educación o lo que sea que nos instauran también. Es decir, cuando alguien va a echarse un pedo, como que en las chicas no queda bien y no lo echan. Los chicos es como, bueno, como más naturalidad de hacerlo. Pero esto te encuentras... Ya, es un tabú. Y a la hora de ir al baño igual. Y entonces... Si no estás en casa o no estás cómoda... Los gases es algo que, pues fíjate, todos los anuncios si nos vamos a la tele que sea para el tema del estreñimiento o de las flatulencias. Todas son mujeres. Son mujeres, sí. Todas son de, uy, esta barriga no es mía, ¿no? Tengo la tripa súper hinchada, no sé qué, no sé cuántos. Tómate aero red, tómate no sé qué para los gases, tómate no sé qué, no sé cuántos. Esos suelen ser problemas mecánicos del colon. Es decir, que no tienen una movilidad. La pelvis no tiene una libertad. El cuadrado lumbar está bloqueado. Yo siempre pregunto, digo, ¿tienes estreñimiento? Porque va de dos a tres veces al día. Y matemático. Sí, es que tengo lumbargias recurrentes. Tengo una dismetría. Tengo ciáticas. Tengo... Y al final viene mucho de que todo ese digestivo no tiene una correcta evacuación, ¿no? No ya solo me tengo que apoyar en lo que como. Porque a veces muchas de ellas cuidan toda su alimentación. Pero siguen teniendo el problema. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Es el lumbar lo que afecta al intestino o al revés? Claro, es que van las dos cosas un poco de la mano. Siempre tienes que ver las dos cosas. Cuando yo hago una valoración, al final hago la valoración del abdomen, la valoración del suelo pélvico y la valoración de la zona lumbar y de los músculos pelvitrocanterios, que son todos los que competen a nivel de glúteos, ¿no? Los que nos hacen andar, los que nos movilizan. Si ahí tienes contracturas, tensiones, puntos gatillo, limitaciones, inflamaciones articulares, lo que sea que esté alrededor, pues va a cambiar todo tu comportamiento a la hora de sentarte, a la hora de andar. Y eso va a cambiar la digestión. O la propia digestión, si tomas alimentos irritativos, va a terminar generando, pues, una lumbalgia recurrente. Siempre en ese mismo sitio, siempre muy cerca de la columna lumbar y vas, palpas y dices, may mía, si es que tienes el colon totalmente bloqueado, irritado, de todo. Tengo muchas... ¿Y cómo se puede mejorar...? Ah, perdona. Sí, sí, dime. Nada, las que vienen con estreñimiento, pero luego cuando les baja la regla tienen diarrea. Eso te iba a preguntar justo. Vale. ¿Por eso es tan común tener diarrea o estar con las sedes más sueltas cuando estamos con la regla? Claro, el tema siempre es la presión. Es decir, ha venido inflamándose el endometrio para esas capas de esa pared del endometrio, llenándose de ese sangrado que luego va... O sea, generando capas para luego desprenderse en el sangrado. Y entonces ha hecho una hiperpresión que normalmente va bloqueando, dependiendo de la postura del útero, lo que hemos dicho, va bloqueando más o menos. Entonces va acumulando y cuando de repente se libera porque empieza a hacer contracciones, el recto, pum, responde y la ampolla rectal vacía y entonces echa todo como en diarrea. Y muchas de ellas además lo describen diciendo, ya es que no sea diarrea, es que hace... y sale como si fuese eso un obús. ¿Y en el embarazo ocurre eso o todo lo contrario? Ahí es que depende. Es que todo depende porque no puedes poner en global la clínica para todo el mundo en general. Es lo que hablábamos antes, mirar el cuerpo de forma global e individual. O sea, cada persona al final no es una patología, sino que es un individuo. Y entonces dependiendo de cómo está y de qué es lo que tiene, pues puede pasarte una cosa o la otra. Pero sí que te indica mucho. Nosotros, por ejemplo, en consulta si te dice, mira, pues tengo periodos en los que, pues eso, antes de la regla semestreño, luego tal, luego no sé cuántos, pues ya nos vamos directamente sobre la sacroiliaca izquierda, a buscar si la cadera del trocánter tiene algún tipo de limitación, la hipotonía del tensor de la fascia lat. O sea, depende de la clínica que te vaya diciendo una persona, vas buscando y ves, dices, dismetría, bloqueo, pubalgias, aductores muy hipotónicos, ¿vale? Tendemos a tonificar el cuerpo, en general lo que vemos o lo que conocemos, para tener un glúteo bonito, para tener un abdomen plano, para tener no sé qué, no sé cuántos. Pero luego no tenemos la búsqueda de la musculatura saludable y funcional. La mayoría de las mujeres tienen unos aductores hipotónicos, es decir, tienen esa pierna en la que igual está súper trabajada y un glúteo muy trabajado, pero tienen unos aductores que hacen esa bollita, ¿no? Porque no los trabajan habitualmente. Entonces, si el aductor está hipotónico, el suelo pélvico tiende a estar con algo más de hipotonía, sobre todo en la parte anterior, y el elevador del ano en este caso, que es en la parte posterior, que agarra el esfínter rectal, suele estar hipertónico, a un lado o al otro. Entonces, ahí la evacuación va a ser que nos cueste. Y para ir al baño tengamos que estar empujando, ¿sabes? Porque no se relaja, porque tienes una hipertonía, que hipertonía al final es una contractura a nivel de esa zona, ¿no? Entonces, desde clínica podéis trabajar a nivel tanto de masaje o de quitar esas contracturas, supongo, pero también a nivel de trabajar ejercicios y tonificar. Ah, eso es. Tienes que buscar siempre las dos cosas. Es decir, un bloqueo se ha llevado al cuerpo a ese punto porque o tenía hipotonía o tenía hipertonía, se la ha exigido de más o ha intentado hacer cosas que no podía hacer, pero como el cuerpo nos da lo que queremos, pues terminan haciéndolo y llevas a una patología, o sea, un bloqueo en el que ya no sabe salir. Entonces, nosotros vamos quitando un poco todo ese bloqueo y generando el beneficio de la movilidad, es decir, buscando generar que ese músculo sea saludable, sea funcional y tenga una tonicidad adecuada. Fíjate que con mujeres que te dicen el tema, muchísimo nos va también con el estreñimiento, los tacones, ¿vale? Alza y tacón muy alto, nos da toda una cadena posterior de estabilidad de las piernas muy bloqueada, unos isquiotibiales totalmente bloqueados. El isquiotibial, aunque hablemos así como muy raro, simplemente te dice de dónde va el músculo. Va desde los isquiones, ¿vale? Que están muy cerquitas, son los huesos sobre los que nos apoyamos en la pelvis, ¿vale? Y el esfínter anal, de hecho, está a la altura de ellos, ¿vale? De esos isquiotibiales, de esos isquiones, de los isquiones a las tibias, ¿no? Se inserta ese músculo. Si ese músculo está cortado, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar? Que esa pelvis va a tender a irse a un lado o al otro dependiendo de dónde le tira esa tensión. Por lo tanto, ese esfínter anal que lo hemos ubicado en ese espacio, lo tenemos como con más tensión a nivel de esa zona, ¿no? Y entonces nos va a llevar, me decía, pero ¿cómo los tacones me pueden llevar a un estreñimiento? Bájate de ellos y te lo explico. Es decir, tenemos un periné que le carga más peso hacia un lado y al otro y eso va a terminar repercutiendo, igual que en los partos, igual que las cistitis, todo ese tipo de patologías van muy, muy, muy de la mano. Un cistitis, bloqueo, infecciones recurrentes de una vejiga, ¿qué puede terminar teniendo? Pues un estreñimiento, ¿vale? Está muy cerquita el uno y el otro. Y si ya estamos hablando que las hiperpresiones a nivel de esa zona de pelvis generan que la regla cambie mi biorritmo de evacuación porque hay más o menos presión, ¿tú no crees que una vejiga inflamada, más allá de o irritada o con una frecuencia miccional exagerada, no esté afectando justo al canal que viene por detrás? Pues claro. ¿Y trastornos como colon irritable que cursan con eso, con estreñimiento y ciclos de estreñimiento y diarrea pueden ser también tratados desde la fisioterapia o desde la consulta? Claro, de hecho el colon irritable normalmente tiende a tener una patología lumbar bloqueante. Es decir, va uno de la mano. ¿Qué sería antes? ¿Uno o el otro? Pues no lo sabemos. Pero normalmente si no mejoras y flexibilizas ese bloqueo del cuadrado lumbar, no mejoras la patología digestiva adelante. Es decir, tiene que dar fluido uno con el otro. Al final es levantar la vista, siempre digo, ¿no? Es decir, no es este problema si no vamos a mirar en global a la persona a ver qué es lo que tiene. Es que debería ser todo multidisciplinar, no podemos tratar una cosa sola. Claro, sí, es así. Porque al final, nosotros en nuestro campo, yo en mi campo en general estoy centrada en la zona vaginal y en toda la musculatura del suelo pélvico, abdomen y lumbares, ¿vale? Toda la estática de la pelvis. Pero a nivel médico, tenemos el urólogo, tenemos el ginecólogo, tenemos el colopontrólogo, tenemos el obstetra, tenemos el endocrino, tenemos el del digestivo, ¿sabes? Es decir, mmmm... Es lo que digo, que intentamos dividir la salud como carreras universitarias o como especialidades y cada uno ve solo su foco. Y no es así, es que somos todo uno y pensar que solo una cosa tiene que ver con una es imposible. Entonces, yo creo que, bueno, y animo siempre a que cada persona que tenga una patología que investigue bien y que se abra y que intente tratarse desde diferentes focos y todos a la vez. Es algo integrado. Fundamental. ¿Y qué consejos a la hora de sentarnos o de hábitos de vida para evitar ese estreñimiento? Mira que... Sentados de pies... ¿Qué es mejor? Nosotras lo que... No, pero es que al final, tu vida es tu vida. Es decir, yo soy muy poco de cambiar la vida. Porque la vida es la que llevas y ya está. Yo no le puedo decir a una persona... No deberías estar de pie mucho rato cuando su trabajo es de dependienta en un supermercado. Me mira como diciendo... Muy bien, me parece, ¿sabes? Pero es imposible de llevar. Entonces, tenemos que cambiar cosas que nosotros podemos cambiar. Sobre todo, nosotros integramos un poco lo que es la higiene corporal, ¿no? Es decir, tienes la higiene alimenticia, tienes la higiene bucal y tienes la higiene un poco muscular o corporal. Intentar tonificar musculatura que necesitamos para nuestro día a día e intentar flexibilizar la que se nos ha contracturado. Por ejemplo, tablita de ejercicio de estiramientos a la mañana y a la noche, a la vez que te lavas los dientes, sería fantástico. Pero ya partiendo desde el cuello, lumbares, dorsales, músculos, grupos musculares que tú usas todos los días. Todos los días usas las piernas, ¿verdad? Pues estirar los aductores, estirar y flexibilizar un poco los pélvito canteros. Todo eso te va a dar a que esté un poquito más higienizado tu cuerpo. En este caso, desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿vale? Y luego, yo con el tema del estreñimiento, para con el suelo pélvico, lo que les mando también es una higiene defecatoria. O sea, todos los días me tengo que poner en el baño, sienta o no que tengo ganas de ir al baño, hacer unos pequeños ejercicios. Igual puede ser que solo expulses gases, ¿vale? Esto a mi hija yo se lo he enseñado desde pequeñita y ella lo hace. Es decir, tengo un pinchazo, una molestia, venga, vamos a hacer nuestros ejercicios de evacuación, ¿no? De gases, en este caso. Bueno, en este caso ya se pone, depende de dónde estamos. Pilla en el monte, le voy a decir que lo haga de cuclillas. Pero si estamos en casa y podemos, a la mañana no ponernos un rato en el baño. Bueno, cinco o diez minutitos. La rodilla es un poquito más alta que las caderas, con uno de estos banquitos, tú bien recta. Y con respiraciones en relajación intentas meter la tripa, trasverso abdominal, lo relajas. Lo intentas meter, lo relajas. Es un movimiento peristáltico, ¿no? Y esperas. Si se expulsan unos cuantos gases y no viene nada más, me levanto y me voy. Al de tres, cuatro horas que puedo volver a ponerme y hacerlo, pues ya le voy a dar una frecuencia peristáltica o de movilidad que va a hacer un poco eso. Y últimamente estoy indicando siempre bailar, moviendo la pelvis, ¿vale? Si llegamos todos los días, hacer con una canción que nos gusta. Fíjate que ya solo pido una. O sea, no te voy a decir que todos los días vayas a clase de baile. Una canción que te ponga top to the top, como dice mi hija, ¿no? Esa la pones y sobre todo el movimiento de la pelvis, ¿no? Me centro y movilizo, ta-ta, ta-ta, pa'lante, pa' atrás, movimientos de anteversión, retroversión, círculos, movilidad, ¿vale? Eso va a hacer que ese movimiento pélvico termine como sintiendo mucho esa pelvis, acude toda la sangre a la zona y de repente haces tú. Uy, si me estoy cagando. Vale. Entonces ya acudo y voy. Así que ya les estoy mandando a las chicas como mi higiene muscular, mis ejercicios de posicionamiento para defecatorio y un baile diario, ¿vale? Vale. Con eso ya creo que hay deberes. Lo has pasado muy por alto, pero quería hacer hincapié en la postura que tenemos y que estamos acostumbrados al ir al baño. Y si es la mejor o no, que ya has dado ahí un... No, de hecho nos iríamos a los baños antiguos, a los de los que no había váter. O sea, es decir, a los que te agachabas a hacer tus cosas y son bastante más fisiológicos a la hora de evacuación que los váteres estándares, ¿vale? De hecho, nadie es estándar. Por lo tanto, hay mujeres que son muy altas y el váter les queda muy bajo y a mujeres que son muy pequeñas que no le colgan los pies, pero casi. O sea, es decir, no tienen un poco ese váter puesto a una altura adecuada para poder hacer una defecación. Y la libertad, es decir, tú el váter es el hueco ese, pero por ejemplo, el hacer estos movimientos arriba y abajo de la pelvis, de las crestas ilíacas, va a ayudarme a que se movilice un poco y como decíamos, si tengo el útero un poquito más en retro y lo estoy moviendo o un poco más en bloqueo hacia la derecha o hacia la izquierda o esa sacroiliaca más limitada, si yo muevo tanto delante y detrás o a un lado y al otro esa pelvis, voy a vaciar mejor. Vale. O sea que sería, lo mejor sería subir un poco las piernas y poder tener la libertad de poder mover la pelvis. Activar el trasverso abdominal, meter un poco y sacar la barriga y movilizar esa pelvis para que pueda haber un vaciado. O sea que incluso mientras estamos en el baño podemos estar moviéndonos, levantándonos y... No empujar. O sea, esto es vital. Es decir, no se caga haciendo así. No, se caga cantando. La cara de estrenido, no. No, se cagan cantando, como digo yo. Puedes estar hablando y haciendo cualquier cosa que el recto se va a relajar y va a cerrar y va a cerrar. Ya está. Vale. Y cuando no es posible, ¿qué recomiendas? O sea, en el momento de no poder evacuar y tener ganas, pero quizás por llevar bastante tiempo y que, como hemos dicho antes, las heces estén más secas. O sea, que haya que hacer... Siempre te voy a decir que intentar evitar empujar es vital, ¿vale? Tenemos que... Si tenemos que pensar en que tiene que ser algo que tiene que ir saliendo, tenemos que tener el concepto de que puede ser que esté haciendo de vientre, pero necesite flexionar mi tronco un poco. Sacar un poco el culete. Intentar buscar qué postura o qué posición puede ser la más adecuada. Y una de las cosas que también suelo indicar es con las nalgas. Es decir, puedo colocar una mano y la otra e intentar abrir un poquito toda la zona de salida para que ese esfínter anal termine cediendo. Pero toda hiperpresión de empuje, están las hemorroides, están las fisuras anales, están un montón de problemática porque intento cagar en la postura en la que estoy empujando súper fuerte. Igual lo que estoy haciendo yo, le decía muy gráficamente a una, decir igual lo que estoy haciendo... Y de ahí no te va a salir nada. Es decir, no va a salir. Entonces, buscar. Y sobre todo una de las cosas vitales es conocer tu cuerpo. Porque hay mujeres que digo, claro, es que la posición, mira la postura. Yo vienen a consulta y les explico cómo está todo el reto. Pero es que ellas ni se lo han mirado. O sea, cagan por ahí. Pero sin concepto alguno de dónde está. Entonces sí, sí, ahí está, pero no sé exactamente muy bien. No sé si tengo hemorroides. Dices, pues si tú misma no sabes si los tienes. O sea, es como llevar un orzuelo o un ojo medio cerrado y no saber que lo tienes. Y además que sí, con este tema, bueno, igual que ocurre mucho con la salud femenina en general, pero con el tema de heces es algo que, bueno, quien me conoce mucho, es un tema que me apasiona. Pero es un tabú. Yo no tengo gases. No, hombre. O sea, gases tenemos todos. Y hay que echarlos. Sí, es un tabú el salir de casa, el cambiar algo. El ritmo ya es algo que a todo el mundo le altera. Y que, bueno, y que eso, que además que es algo que molesta mucho. Que hay gente que sufre, sobre todo de diarrea, el tener que salir de casa o el no saber dónde te va a pillar, es bastante incómodo y es algo que molesta mucho. Ahí, por ejemplo, en un colon irritable que tengo unas darreas mecánicas, a veces normalizar la motilidad de ese colon, ¿vale? Liberar ese cuadrado lumbar y normalizar un poco todo eso, les baja esos periodos de irritación. Y luego enseñarle contracciones y control de ese esfínter anal, posturas, posiciones que puedan intentar utilizar para que esa emergencia sea un poquito más controlada y no tengan una evacuación tan directa. Porque yo tengo entendido que, no sé si es verdad, tenemos como dos esfínteres, ¿no? El que nosotros sabemos controlar y el interno que es más... Eso es. Es el que está arriba justo de la ampolla rectal. Cuando llegan ahí las heces y van a pasar a esa ampolla rectal, nos manda la primera sensación de tienes que ir al baño, ¿vale? Entonces, a veces, incluso hasta dietarios. Yo tengo dietarios miccionales y dietarios defecatorios para ver en qué momento, cómo, cuánto... Porque nuestro cuerpo suele ser bastante repetitivo y bastante regular, dependiendo de nuestro ritmo de vida. Pero sí que es verdad que solemos tener un poco un ritmillo y les ayuda a ver durante... O sea, en la consulta decir, anda, es verdad, hice esto, comí lo otro, me pasó esto, me pasó lo otro... Y eso les ayuda un poco y dice, ah, pues es verdad que me había... Me pasaba eso, pero no me había dado cuenta o no le había dado importancia. Yo es algo que pregunto siempre en las consultas, antes de las consultas, pregunto tipo de heces, frecuencia, si flotan o no, porque es algo también que nos va a indicar. Es un indicativo de salud, pero como decíamos, es un poco tabú. Y hay una aplicación que se llama Pup Tracker, que es para poner cuándo has ido al baño. Y, bueno, está la escala de Bristol, que es una escala que son siete tipos de heces, y, sobre todo, la tres y la cuatro son las más normales y las otras son, si son de forma continua, son más patológicas, están más secas o están más líquidas, según la consistencia. Y, bueno, pues esta aplicación puedes ir marcando qué tipo de heces tienes, de qué color, frecuencia, para lo que tú dices, tener como un diario. Que es lo primero en lo que a las madres más nos preocupa con nuestros bebés, ¿no? Ha cagado, no ha cagado, como eran las cacas, como eran las cacas. De hecho, en las guarderías tienen un dietario de si han cagado, si han cambiado el pañal, si no, si tal. Pasan a infantil y también lo controlan un poco, pero pasan a primaria a nuestros hijos y ya es fiesta. O sea, nadie lleva un control digestivo y es súper importante porque es salud. Es decir, al intestino, yo creo que tú también lo sabes, que lo hemos hablado más veces, se le llama el segundo cerebro del cuerpo. Pues decir, todo lo que... Bueno, muchas veces me dicen, todo lo que tú comes hace que tú puedas hacer las cosas. Entonces, cambiar la alimentación no solo a la healthy food, ¿no? Es decir, tengo que ir, es decir, tengo un día súper intenso porque me voy a subir a un pico de un monte, voy a hacer la piscina, voy a hacer no sé qué, pero voy a comer solo la ensalada. Hola. Seguro que te vas a tener algún calambre en el abdomen, seguro que... O sea, tendríamos que comer yéndonos un poco a ser mamíferos y en estas dietas intermitentes, que sí, pero que tienes que evaluar cuándo la tienes que hacer y tienes que ver si realmente se puede llevar a cabo y cómo. Si fuésemos un poco más mamíferos y tuviésemos más control de nuestro propio cuerpo, comeríamos unas cosas u otras. Y nos pasa lo mismo con la menstruación y la ovulación. Es decir, dependiendo en qué estadio estoy, debería de comer más hidratos, menos hidratos, pero no por... No, es que yo solo como o me he quitado de comer no sé qué y ya no como solo o solo como calabacines con no sé cuántos. Si es que tendríamos que tener una dieta un poquicho más fluida y dependiendo del día. Que no es dependiendo del peso que quiero tener, sino del día que voy a tener. Es decir, hoy voy a trabajar 12 horas diarias, de pie, todo el día, tra paciente, tras paciente, pero solo voy a comer una manzana. Claro. No te he incendido. Y todo lo contrario. El día que voy a estar tirado en el sofá, no me voy a comer... Me pongo hidratos... Claro, no me voy a comer un plato de pasta para cenar. Sí, yo creo que es un poco conectar con lo que necesitas y con lo que... Pero es como que no lo relacionamos. Está completamente separado. Sí. De hecho, cuando somos pequeños, igual que estamos hablando ahora cuando somos niños, cuando somos muy pequeños, tenemos como muy conectado lo que necesitamos, cuando tenemos hambre, que incluso qué necesitamos. Pero bueno, pues supongo que también los horarios en las casas, lo que tengan de comer, que deja de ser... que no tenemos disponibilidad de todo. Los niños tenemos que saciarlos con el dulce. Total. Es así. Es decir, tengo tal, pues cómete tal, cómete tres galletas. Y digo, un momento, ahora... No tiene ningún sentido. Que como te he dicho, no soy de la liga de nada, ¿no? Es azúcar es fuera, pasta horrible, no, no, no. Un poco saludable. Normalmente cuando es algo extremo, o sea, cuando es algo que se podría decir en una frase, yo siempre digo que hay algo que falla. O sea, un mensaje sencillo tiene errores, seguro. Sí. Volviendo al estreñimiento un poco y hablando sobre alimentación, normalmente se trata siempre la alimentación... Bueno, y además yo que he estado años trabajando en farmacia, cuando la gente tiene estreñimiento, bueno, se abusa mucho de laxantes, supongo que tus pacientes que tienen estreñimiento serán adictos a... O sea, más que adictos es que necesitan ese laxante ya para su día a día. Y normalmente se manda fibra. O sea, tú esto lo ves en consulta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo quería hablar un poquito sobre la fibra y la alimentación en el estreñimiento y hacer un llamamiento a que no hay que tomar... O sea, hay que tomar fibra y la fibra la tomamos en una alimentación saludable siempre que tomemos fruta y verdura tienen una gran cantidad de fibra y sí que es verdad que nos van a ayudar la fibra a aumentar ese volumen de las heces. Pero nunca va a ayudar a aumentar el movimiento, que es lo que nos estás diciendo tú, que es lo que tenemos que aumentar, esa movilidad intestinal. Entonces, yo siempre he visto que se manda fibra. Se manda fibra en forma de suplemento. Pues yo lo quitaría y te diría que te pongas a bailar. O sea, es decir, si tú tienes un trabajo sedentario y estás delante del ordenador todo el día y dices que no consigo ir al baño, digo, ya si es que tienes todo tu peso cargando por la parte posterior, levántate y baila. O sea, es decir, muévete un poco y ya verás como de repente digas uy, me estoy cagando. Es que muchísimas de los que dicen después del baile voy maravillosamente bien. Claro, pero ¿por qué? Porque si has hecho movimiento, pues eso te va a dar motilidad y eso va a hacer que de repente tu reflejo diga si estás llenísimo, venga, vamos para afuera. Porque hay muchas que vienen a consulta que tienen la ampolla rectal que está invadiendo la pared posterior de la vagina y que notas todo un... heces retenidas ahí. No, si no tengo ganas de ir al baño. Y dices tú, madre mía. Ya les haces una actividad de osteopatía visceral, movilizas colon, les mueves a ellas y de repente dicen pues ahora sí que voy a ir. O sea, que de repente es porque de repente se hacen conscientes. Pero si no te mueves... Podemos perder la sensibilidad del esfínter. O sea, dejamos de... Hay muchísimas que terminan bloqueándolo, sí, sí, sí. Y que terminan de no hacerle caso. ¿Tú crees que un colon y que es un esfínter que está totalmente lleno no ha mandado sensaciones de llenado durante tres días? Pues claro que sí. Hay mujeres que no van al baño cada siete, ocho días. Ya. Claro, y siguen comiendo. Y tienen, claro, pero tienen totalmente bloqueado la zona de la pelvis, las sensaciones que nos llegan de la pelvis, ¿no? Pero nos pasa incluso con posturas mantenidas. O sea, ¿cómo puedes llegar a estar sentado tanto tiempo como para que tengas un hombro aquí arriba? y que por contractura se genere ahí, ¿sabes? Y se quede ahí arriba. Entonces dices, madre mía, lo que terminamos bloqueando. Por eso me siento identificada. Por eso lo de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Es decir, seguro que antes de tener el hombro aquí te ha tenido que estar diciendo, Marta, cambia de postura. Marta, me duele. Marta, hola, Marta. Pero no le hacemos ni caso. Claro. es que se ve mucho que nos entren ganas de ir al baño pero que por estar trabajando como decíamos antes en un lugar en el que no quieres ir, dejas de ir y eso empeora. Claro, empeora. Pero claro, tú te tienes que quedar diciendo, quería ir al baño y no he ido. Entonces ahora de repente a la hora sí que puedo ir. Pues me pongo a hacer mis ejercicios de evacuación y lo hago aunque no lo haya, lo he bloqueado. Imagínate, estoy en un sitio que el baño da un asco horrible que no me voy a sentar y que no voy a poder vaciar a gusto, ¿vale? Pero te vas a casa o a casa o donde sea o tal y dices, oye, que me estaba cagando antes. Voy a bailar. No se van a acordar todas. Voy a moverme un poco. Me siento en mis ejercicios de pecadores en el baño. Muevo la pelvis, activo el abdominal y voy a vaciar. Pero si no, se va a bloquear hasta que se vuelva a llenar de más. Esto es como que ha mandado tu información de llenado, no lo has hecho ni caso. Bueno, pues me quedo hasta la próxima. Se vuelve a llenar con el mismo que estaba llenándose antes y es cuando ya te lo dice. ¿Vas a vaciar del todo cuando vayas al baño? Vas a vaciar lo que tienes abajo del todo pero ya te estás quedando. Por eso lo de, bueno, no es muy grave si tres días no cagas, ya irás cagando, ya irás evacuando. Pero al final por oclusión digestiva, en este caso vamos a mirar o vamos a lanzar nuestra vista hacia los ancianos, ¿vale? Hacia las personas al final con menos movilidad, ¿vale? Por oclusión digestiva no hay problemas de digestión, mueren muchísimos, ¿vale? O sea, la oclusión digestiva lleva el, mi abuela me decía toda la vida, se me quedó aquí metido desde pequeñita, cagar es vida, ¿vale? Y si no vas a evacuar, al final es que por oclusión digestiva se mueren muchísimos y siempre también decir en urgencias médicas la mayoría de las patologías que tienen que derivar con alrededor de la tripa estás con cólicos, con gases, con problemas, o sea, todo es la digestión. También es que mucha de la fibra que, porque parte de las heces, bueno, es un conjunto de cosas, de bacterias intestinales y mucho es fibra que no somos capaces de digerir. Esa fibra cuanto más tiempo esté en el colon, más tiempo fermenta y nos puede producir esa extensión abdominal por gases, por sustancias de desecho de esa fermentación por las bacterias. Entonces, cuanto más tiempo esté, peor. Es así. Totalmente. Y te iba a preguntar, pero se me ha ido, no sé qué te iba a preguntar. Ah, sí, para lo de los ancianos. A nivel de un anciano que no se puede mover, que esté encamado, ¿tratamiento con fisioterapia o con osteopatía en visceral? Claro, y movilidad y movimiento, es decir, no se mueve él, no, pero seguramente podrás ponerle a hacer unos ejercicios de elevación de pelvis, de evacuación, ¿sabes? terminan que anema tras enema, es decir, le pongo el enema y cuando ya vacíe tal y hay muchos que no terminan vaciando, entonces hay movimientos y movilidades de la pelvis, es decir, hacer osteopatía visceral, movilizar las pelvis hacia un lado y al otro, coger las piernas y llevarlas hacia el hombro, flexionar, movilizar, abrir un poco los isquiones y de repente hace y vacía, ¿vale? Sin tener un irritante de más, movimiento. Claro, porque el enema irrita. Al final el movimiento es vida y aportas movilidad y movimiento, sangre que fluye, que se mueve, ¿vale? Entonces ya no es irnos tampoco, estamos hablando un poco de todo, ¿no? Healthy, de ejercicio, de tal, pero es así, no es irme a la vertiente healthy de comida, de filete, de pollo y ensalada y no es tampoco el irme a hacer ejercicio como una loca, no, a moverte, o sea, decir, ya está, si es que tenemos una vida bastante sedentaria, entonces si me bailas una vez al día, yo ya estoy feliz. Y las pelotas estas como de yoga, que muchas de las recomiendas para estar trabajando sentados, ¿eso mejoraría algo? Claro, eso te da la posibilidad de movilizar, ¿qué me pasa? ¿Todo es bueno para indicarlo? Bueno, en general sí, ¿sabes? Puedes decir, venga, pelota de pilates, pues todo el mundo logra pelota de pilates, pero ¿y si no tengo unas dorsales fuertes o una, o me pongo en la pelota de pilates pero la mesa no me queda a una buena altura? Vale. Pues voy a tener como tensiones a nivel dorsal, ¿qué tendríamos que tener? Pues en los puestos de trabajo, si estoy sentada en una pelota de pilates y de repente me duelen las cervicales, ¿me puedo bajar en la pelota de pilates, estirarme, movilizar mis brazos? ¿Sabes? Ese tipo de... Tendríamos que saber usarlo. Es un movimiento, sí. Pero sí que podría servir para esa elegidez que nos da la silla de estar sentados, sí que nos permitirá la movilidad. Vale, no hemos hablado pero con el estreñimiento, la ansiedad y el estrés, ¿vale? Es de la mano. Y pues, por lo mismo, ¿no? Por la presión que genera el estrés, el diafragma, participar ahí también, el músculo de diafragma totalmente bloqueado, ¿vale? Todo lo que viene por debajo, que es todo el aparato digestivo que tiene que hacer su movilidad, si el músculo potente de respiratorio está haciendo respiraciones de estas muy superficiales sin casi capacidad respiratoria, si no hay oxígeno, morimos. Entonces, no llega todo bien y tú estás en tu día de para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, el sistema digestivo está diciendo, bueno, pues voy a esperar, ya llega, en algún momento nos llegará la vida, ¿vale? Vale. O sea que está completamente, bueno, todo está relacionado como ya hemos dicho. Vale, pues para terminar, vamos a resumir tres consejos que darías tú para mejorar el estreñimiento así que pudiésemos dar en general. Vale, lo importante al final siempre es el apoyo con una buena o una correcta nutrición, saludable, que te indique al final a ti, dependiendo de tu día a día, ¿sabes? Tener un poco, voy a tener un día intensísimo, pues voy a meterle bastante de energía, de hidratos de carbono, de que algo que pueda tirar mi cuerpo y los días que tenga más sedentarios ser un poco consciente, ¿no? De qué día vas a tener y qué es lo que vas a necesitar de alimento, ¿vale? Aparte de eso, movimiento, ¿vale? Lo que estábamos hablando, ejercicios especificatorios de evacuación que puedas ponerte en el váter y que tomas conciencia de poder ponerte a evacuar, ¿vale? Nunca quedarte con retención de gases, intentar expulsarlos, ¿vale? Y tener conciencia un poco corporal, es decir, ver dónde, cómo y qué estoy sintiendo, ¿no? Eso sería vital. Vale, y bailar, sí, yo me he apuntado a lo de bailar, me parece un consejo facilísimo y además... Además de engancha que luego una me dice yo ya lo empiezo a hacer mañana mediodía y noche, tengo un baile diario, digo, me parece perfecto, pues tres bailes que te has regalado a ti y para ti misma. Realmente, quiero acabar con un refrán que es que hay muchísimos refránes sobre sobre calar, que es maravilloso. De mi abuela, yo siempre me lo llevo conmigo, pero es así, cagar es vida. Pues hay muchos, pero bueno, a esta me encanta que es tanto para comer como para cagar, Prisa, no te has de dar. Y bueno, lo has dejado clarísimo que hay que dedicarle un tiempo, incluso reservar un tiempo para hacer esos ejercicios. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Antes de acabar este podcast, quiero que nos cuentes de dónde te podemos encontrar y nada. Sobre todo, pues algo ahora con todas estas redes sociales también, ¿vale? En Ainara Live, estoy en Instagram, pues tengo un poco de trabajo por redes sociales y luego mi clínica está en Boadilla del Monte en Madrid. Ahora, con todo este tema de lo del confinamiento y de toda nuestra vida cómo ha cambiado, también estoy haciendo muchas consultas online, ¿vale? O sea, que es ponerse en contacto conmigo y ver cómo podemos ayudar para poder hacerlo, porque como mucho de ello al final es ejercicio de líquido, lo que ayudo para el tema del estreñimiento lo puedes hacer online y la clínica física la tengo aquí en Boadilla, en Madrid. Perfecto, pues muchísimas gracias, me ha encantado y creo que va a ser súper interesante para todos. Así que nada, muchísimas gracias Ainara y nos escuchamos en el próximo podcast en Nutrición Imperceptual.